¿Qué es la familia que accede a la vivienda digna? ¿Qué es la familia que accede a la vivienda digna? ¿La municipalidad? Álvarez de Unión ¿Está la empresa por acá? Bueno Hay que ser agradecido a todos Porque todos han puesto algo para que terminemos con la obra Y a las familias que han tenido La paciencia de esperar, esperar Y ahora vamos a ayudar entre todos Que se muden ahora mismo nomás Acá me decía Tupalanique Nuestro secretario de la vivienda de la provincia Con rango de ministro De vivienda Me decía que bueno sería Ponerle al barrio este Aquí tengo que poner un nombre Ponerle el nombre de Ramón Carrillo Ramón Carrillo fue Fue el primer ministro De salud De la República Argentina Allá en el primer gobierno De Perón en los años Hace ya como 70 años ¿No? Un poquito Un poquito más Bueno fue el primer ministro de salud Vieron la importancia Y dijo Perón Inspirado por Carrillo Mire No Le preguntó Carrillo Perón a Carrillo Sobre el tema de Cómo Qué jerarquía tenían que tener La salud pública Dice Mire hay un ministerio de las vacas Y no hay un ministerio de las personas Para cuidar las vacas Tenemos un ministerio del campo Y no tenemos un ministerio Para cuidar la salud Y entonces Bueno Se crió el ministerio de salud Y fue Ramón Carrillo Ramón Carrillo Un hombre Que luchó Por la salud pública Y nos impira En este momento de pandemia A todos los argentinos Su ejemplo Su ejemplo Y él nos dejó Muchísimas indicaciones Y él decía Que a veces Las enfermedades No las transmiten El virus O las bacterias Las enfermedades Se generan En la pobreza Como nosotros Luchamos Contra la pobreza Estamos a favor De los humildes Estamos Muy muy Unidos Frente a esta pandemia Nos parece buena La idea De nuestro Tupalanis De ponerle Ramón Carrillo A este barrio Y posiblemente A otros barrios Que vamos Inaugurando Según nos diga El ministro Así que bueno Bautizamos al barrio Como Ramón Carrillo Así quedará Intendente Le vamos a pedir Que le vamos a mandar Una foto A Ramón Carrillo La biografía Y que bueno Pongamos por ahí Los chicos Les contemos Quien es Ramón Carrillo La escuela Les contemos Así todos sabemos Quien es Y nos inspira Porque era un hombre bueno Que nos enseñaba mucho Como Este Trabajar con la salud pública Bueno Muy feliz este día Muy feliz Que agradecido Que estamos a todos Y viva El sur puntano Viva Batavia Fuerza San Luis Gracias